Hola amigos del canal Random Muchos de vosotros nos estáis pidiendo que hagamos Videoreacción al trailer de la última película cutre que ha salido Velocipastor se llama Bueno, es una película cutre que ha salido hace unos días Está el trailer online Y muchos nos estáis pidiendo videoreacción Y como ya sabéis que aquí somos unos amantes del cine cutre Y de las absurdeces en general Pues aquí estamos para cumplir vuestros deseos Y divertirnos con tonterías Como viene siendo habitual cuando hacemos videoreacciones Pues lo vamos a hacer en diferentes partes Primero saldré yo Y al acabar saldrá vuestro amigo el calvo maligno el pimpinelo Así que no nos distraemos más y vamos a lo que vamos Vale, pues ya estamos listos Ya tenemos el set preparado Más o menos sé de que va la historia, vale Pero no he tenido ocasión todavía de ver el trailer Así que pues lo vamos a ver y a ver que sucede, vale Le voy a dar al play Igual voy pausando, igual no, depende Vale, ya sabéis que a mi me encantan las pelis cutres Y bueno, pues vamos a ver Porque pelis cutres a día de hoy se hacen pocas Un tío que grita y se convierte Espera, vamos a volver para atrás un momento Que se convierte en zombie, ¿no? Hombre lobo Bueno, se supone que se va a convertir en Melody Raptor Y por el título sabemos que el tío es un cura Mira, los ojillos Vale, o sea, unos ninjas te sacan de la cama Y a hostias, ¿no? Toma Me da patadas Me encantan estos efectos de sonido Y pam, pam Oh Follow me home ¿A quién pretendo engañar? No sé inglés Vale El tío va conduciendo, ¿no? Es un sacerdote Velocipastor Sacerdote, priest No sé cuál es la diferencia Confiésate Hay que hablar, ¿eh? Hay que hablar en los trailers Esto es así Yo no lo he inventado Vale, eso lo he entendido Que el tío ese Que vende drogas y mata gente ¿Vale? Entonces Mirad ese corte Que en el pegote hay puesto Hola ¿Hay una lámpara en medio del confesionario? Yo no soy muy de la misa Pero hay una puta lámpara, tío En el confesionario Velocipastor Una chica guapa, dice Vale Ha hecho la voz, vaya Disparos y me cae el cigarro Espera, vuelvo Hostia, el muñeca bien, chaval Mira Me llama la atención el ojo El ojo El ojo es lo mejor Hostia, qué plástico corro, chaval Al menos lo ponen rápido, pero Amazing ¿De qué hablas? Mira qué expresividad ¿De qué hablas? No me entero de nada Hostia, actorazos de primera línea, ¿eh? Un dinosaurio Algo What? Tío, parece el de Oh My God Mira Mira qué ropa me lleva, por favor Pero, pero Que parece Ah, que es un vestido de la chica Vale, vale Vale, vale, vale ¿Es un vestido? O, o O básico O pantalón Parece uno de estos forzudos, ¿sabes? Antiguos Que levantan pesas Perdón Matar gente ¡Ja, ja, ja! Mira el brazo El brazo de goma ¡Ja, ja, ja! Espera, espera, espera Los ninjas Mira Que tiene el brazo, tío Es un nivel Vale, vale Me calmo A ver Es que son muchas cosas Tenemos un ninja descalzo ¿Vale? El que está a la izquierda Está descalzo No sabemos por qué A la derecha tenemos el muñeco Tenemos un brazo de plástico Que está rascando el muñeco Arrancando Arrascándolo Y por dentro de la sudadera Tío Podemos ver el brazo del ninja así Es que Disimular un poco mejor Es que ya no es que esté así Es que está así el notas Es que Madre mía Hostia Y mira el muñecamen, tío Del velociraptor Frame a frame Mira, tío Si es que Es que el ojo El ojo, por favor Y el brazo de goma La tienda de campaña Tiene sangre Espera, vamos a Perdón Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien ¡Se le ha movido la mandíbula! Sale un ninja con katana Flashbacks así Flashbacks no Petardeos Buah, muchas cosas Mucha gente He visto una cabeza arrancada Una flecha Esto era un samurái Ay, mira Mira qué transformación Por favor Mira qué transformación Buah Un wolverine en toda regla ¿No? Y los dientes ahí Mellaos en plan barbudez Ya Ahí vemos un karateka Una tía que se quita un tacón ¿Vale? Y un karateka También Lógicamente el cura Sabe artes marciales Hostia, hostia Por favor Mira el muñeco Ay, por favor Y rompe la bandera esa Copyright Hostia No creo que esta tenga copyright ¿No? Que muere mucha gente Habla de que muere mucha gente Y se acaba Vale, bueno Volvemos al plano normal A ver Sabéis que a mí las películas cutres Me encantan Y la verdad Sé que con el trailer Me he reído Pero estas películas cutres De nueva generación Como las digo yo Realmente están hechas Buscando la risa Esta Sarnado Pirañaconda Son películas que yo pienso Que están hechas a posta Mal Buscando la risa Yo pienso que las películas buenas Las películas cutres buenas Son como las que sacamos En pelis horribles O sea, pelis que están Hechas en serio Con todo el amor del mundo Y que sale un troncho Que sale una mierda Bueno Esta película Como otras que han salido Yo creo que al final No será tanto Será Pienso Yo Como otras que han salido del género Que será algo aburrida Y que bueno Pues nos han puesto las escenas Graciosas o llamativas En el trailer Pues supongo que buscando Reacción de gente Pero bueno Aún así le daremos una oportunidad Oye Que el género cutre Está muriéndose Y necesitamos sangre fresca En el sector Y bueno Pues hasta aquí Mi video reacción Ahora os dejo Con el calvo malvado Pimpinalo Bueno chavales Pues después de la video reacción De Sraon Me toca a mí Tengo la voz Un poco fastidiada Y eso que todavía Tengo que grabar Mi parte de las voces De Destino Final 4 Que es el error De películas De este sábado A ver si llevo Con la voz Porque Uff Lo voy a tener Muy difícil Pero A lo que íbamos Vamos a hablar De este trailer Sraon ya lo ha hecho No sé de lo que ha hablado Porque el video Lo montará él Yo le pasaré Mi video reacción Y lo que salga Pues lo que salió Varias personas Nos habéis pedido Que hablemos De la película Que aunque aún no ha salido Y parece que sale El mes que viene Bueno pues ya teníamos Este trailer Y hay gente que ha dicho Oye Hablar también del trailer Pues a eso vamos ¿No? Porque al fin y al cabo Finalmente pues Soy vosotros Los que podéis Digamos Mandar En el contenido De este canal O decirnos Que es lo que queréis Ver en el canal Random Así que Bueno Espero que me sea leve Vale A ver los ojos Esto que es Hombre Lobo Se supone que es Un velociraptor O algo así ¿No? Vale Ninjas Vamos a ir parando Poco a poco Madre mía El ninja está sucio Fíjate la ropa Que me lleva Y ahí lleva Una especie de pañuelo O cinta ahí Bueno vale Ninjas Oye por cierto A ver Se supone que los ninjas Son unos expertos En artes marciales Y tal Pero Me ponen a mí Ese Disfraz Cosplay De ninja barato De aliexpress Y Y de ese entono menos Y mira Mira el tío Ahí Nos va a censurar YouTube Mira 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 el paquetico Del nota ahí Está empalmado A ver Tanto el sonido Como música No lo voy a poner Por tema de copyright Por si acaso No sé si Sraon Lo haya puesto Pero la voz Era muy estilo A Greenhouse Y el tipo de letras También Así que Quiero Quiero entender Que Esto Debe ser Un homenaje A ese tipo De cine chungo Que se hacía O simplemente Que la película Es tan cutre Que lo han querido Disimular Así Vamos a ver Que sale Vale Ahí Fumándose un porrino Uy Santiago segura Por lo menos Va chaval El látex Como se nota Ahí Mira Que actuaciones Tío Uy Pero este tío Siempre está desnudo O qué No se supone Que es un pastor Un pastor Exhibicionista O algo Uy Y mira Mira Os habéis fijado Estaba totalmente Desenfocada En la imagen Vaya modelito Tío Bueno Y la cámara El encuadre Es tremendo Mira Espera 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 Mira 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 Fijaos bien Se ve la mano Se ve la mano Se ve la mano Aquí en la boca ¿Lo fijáis? Que está aquí agarrando Al ninja Se le ve la mano Tío Espera ¿Se le ve la mano O no? O es esto Látex Lo mismo Estoy confundiendo Pero esto parece una mano O una uña ¿No? Bueno Vamos a ver Mira los ninjas Que salen de una tienda De campaña Madre mía Vaya casting Tremendísimo Y esta Se quita un zapato Para atacar Con el zapato ¿Vale? Mira 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 Este Le voy a pillar Bueno Este tío Ha saltado Solo Venga Tío A ver A ver Vamos a ver El nivel En números romanos Del canal Estaría guay Que en los comentarios Dijerais ¿Qué año es este? A ver A ver Que sale de ahí Que me voy a reír Me voy a reír Porque mucho Soy troll Y vais a decir El año 3000 O algo así Vale La música Estaba alta Y al actor Al final No se le oye nada En fin A ver Muy cutre Imagino que esto Es intencionado ¿No? Pero Sinceramente A mi no me apetecería Ver esta película O soy sincero Es que Es que No le veo La gracia Si Si os soy sincero De verdad Es que no le veo La gracia A este tipo De películas Yo he visto Películas De Asylum Que Ni son graciosas Son Cutres Apuestas Pero Es que no son divertidas Sharnado Sharnado Es igual Es que no es gracioso No es divertido No Pero oye Hay un público Que le gusta Este tipo de películas Pero Bueno Dedicados a ellos Pero oye Que si hay que ver La película Para hablar de ella Hacer una crítica O un películas Horribles Oye Pues lo haremos O si no Que lo haga Serán Que está más acostumbrado A Hacer estas cosas ¿No? A tragarse cualquier Tipo de Película Horrorosa Que Por cierto También ha Preparado uno Sobre Operación Las Vegas Que miedo me da Porque es otra Película Que uff Es de comer aparte Pero Esa Esa película Se hizo en serio Es decir Esto está hecho Aposta Mal Queriendo Para que parezca cutre Para que parezca una película De No sé De los 70 Sin presupuesto En fin Oye Que Que ya os digo El tiempo dirá El mes que viene La veremos Y Y nada Y tendremos que hacer El vídeo Si está disponible Si hay forma De conseguir la película Porque Bueno Hay que verla Como sea Así que bueno Yo me despido Ya Que me estoy Enrollando Mucho No sé Lo que habrá Dicho Sraun Me imagino Que se habrá Hartado De decir Y bueno Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Dadle un like Compartidlo Suscribíos al canal Random Que es gratis Seguidnos en nuestras Redes sociales En Instagram En Twitter Arroba el canal Random Por favor Porque somos Somos muy poquitos Todavía En las redes sociales No sé Qué pasa No os gustan Las fotos Que ponemos Bueno A ver Quizá Para que os suscribierais O nos siguierais Habría que poner Más fotos O historias Bueno Cierto Pero bueno Lo mejoraremos Pero bueno Chicos Me despido Ya Y nos vemos En otro vídeo Hasta luego Chau